Me he equivocado Todas las veces Y luego pienso Que todo es igual Pero no cambio Nunca por nada Yo creo que nadie Me vengo a mí Me muerde el alma No me volvía 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 No sé qué pasa, no sé qué pasa No sé qué pasa, no sé qué pasa No sé qué pasa, no sé qué pasa No tengo lugar Un aplauso para ellos, que se oigan